¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Dónde la rites estará? No, quieta, no salgas, Aifer, no salgas, espera. ¡Ah! ¡Aifer! ¿Aidán? ¿Melo? ¿Safie? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues, bueno, pues, trabajamos aquí, ¿vale? Trabajamos. ¿De cocinera? Es un lugar precioso, ¿verdad, señora Aidan? Me alegro mucho. Gracias. Gracias. Pero, ¿no estabas de vacaciones? Pues no, no son vacaciones, pero al fin y al cabo es como si estuviéramos de vacaciones, así es como lo siento yo. Sí, bien, quédate aquí, en tu pequeña ciudad. Yo cogeré a mi chico y volveré a mi casa. ¿Serkhan está aquí? Sí, está aquí, no te lo ha dicho, Aida, anoche estuvieron juntos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que juntos? ¿De qué habla? Yo no lo sé. No así de juntos, gracias a Dios, de lo contrario me habría puesto la ropa de luto y habría venido vestida toda de negro. Solamente estuvieron hablando como personas adultas. Menos mal. Aida no te lo ha contado, porque a mí mi hijo no me oculta nada. Seguramente no me lo dijo para que no me preocupara. Ya. Esta mujer nunca cambiará. Ah, como yo decía. Bueno. ¿Dónde estaba señor Kemal? Señor Kemal, ¿dónde estaba usted? Le estábamos buscando. Busco a Serkan. ¿No le han visto? No. Señor Kemal, buenos días. Qué sorpresa. Hola, ¿qué tal, Melo? ¿Dónde está Serkan? No está aquí. ¿Dónde estará? ¿Serkhan? ¿Eda no está? No. ¿Y dónde están? ¡Vaya! Ahí va. Se han reunido todos. ¡Qué bien! ¿Dónde está Jan? ¿Dónde está Jan, Erdem? ¿Dónde está Jan? ¿Dónde está Erdem? Ah, mi excuñado. Serkan. ¿Está Jan contigo? ¿No te has ido? Pues no, no me he ido. ¡Mamá! Mira, tengo un amigo nuevo. Es hija tuya. Ve, veílico, vive en el surdo. Ve, veílico, vive en el surdo. Tiene que ser, veílico, vive en la surdo de... Oh, persevero. Ve, veílico. Ve, veílico. Ve, veílico. Ve, veílico. Jan. Ven, Jan. Jan, ven, hijo. ¿Qué hacéis? ¿Y esa niña? ¿Qué? Es mi hija. La niña es mía. Mi hija. Yo la di a luz. Soy su madre. Ven aquí, eso es. Veo que has hecho una amiguita. Oye, hazle caso a la rayuela. ¿A la rayuela? Qué bien. Me, 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 me le... ¿Es hija tuya? Claro que es mía. Somos iguales. ¿No se nota? Es increíble. Mamá, a mi amigo le han puesto puntos en la rodilla. Es genial, mola mucho. Son muy chulos, ¿verdad que sí, mamá? Sí, muy chulos. ¿Dónde están? Ay, qué hermosura. Es fantástico. Es una preciosidad. Hace muy buen tiempo. Venga, deja al niño en el suelo. Daos la manita e iros a jugar antes de que se nuble el cielo. Venga, niños, a jugar. Pero bueno, Melo, cuánto tiempo hacía que no nos veíamos. Así que, ¿tienes una hija? Es algo increíble. Sí, ya lo creo. Para mí fue una sorpresa, una época confusa y difícil. ¿Difícil? Sí, claro. Tardé un año en dar a luz, el hace un año entero. Quiere decir el tiempo que estuvo pensando en ello. Y luego, claro, hasta el parto todo junto duró un año. Sí, eso es lo que quería decir. Fue complicado. ¿Dónde está tu marido? Ah, sí. Eso. Claro, cómo no. Siempre hace ese tipo de preguntas e incomoda a la gente. ¿No se puede tener un hijo solo? Eso es imposible. Ahí está. Es él, ese es mi marido. Ah, sí. Ya lo hice. Estaba aquí. Estaba hablando a mi marido y no lo veía. Sí, es su marido. Y cuando ella quiere, encuentra el camino a casa sola. Adiós a todos. Ahora lo entiendo. Por eso se pasa el día vagabundeando, ¿verdad? No es una vagabunda. Es una niña libre. Ahora llaman libertad a no saber cuidar de un hijo. ¿Cómo la educarías si tuvieras que hacerlo, comprándole todo lo que pidiera? Puedo oír sonidos en conexos. Señoras, cada uno educa a sus niños a su manera, ¿verdad? Por favor, déjenlo ya. Serkan, ¿podemos hablar? Sí, por favor. Jan, espera aquí con tu amiguita. Erden, quédate con ellos. ¿Jugad tú? Sí, cuidad el uno del otro. Vamos, ven, vamos a hablar un momento. ¿Qué pasa? Venga, vamos a jugar algo los tres juntos. Serkan, ¿podemos volver ya a la oficina porque este no es nuestro único proyecto? Sí, Peryl, tienes razón, lo he pensado, pero creo que puedo gestionar el trabajo desde aquí. No me digas, ¿desde aquí dirigirás varios proyectos internacionales? No, cariño, yo lo entiendo, lo entiendo. Ha visto a Eda y se ha vuelto loco otra vez. ¿Cómo piensas gestionar el trabajo desde aquí? Con tu inestimable ayuda. ¿Qué? No, no, nada de eso. Ahora soy amo de casa, olvídalo. Entiendo que quieras reconquistar a Eda, pero ¿quién te ha dicho que quiera que vuelvas con ella? Eso. Hablaremos de esto más tarde. Déjalo, mi amor. Vamos a coger a nuestro hijo y larguémonos lo antes posible. Y tú haz lo que te dé la gana. No, no, tienes que volver, Serkan, tienes que volver. Esto no funciona así. Tienes que volver, Serkan. Nos vemos, adiós a todos. Jan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Podemos hablar? ¿Ahora quieres hablar? Déjame pensar. Vale, hablemos. Ya empezamos otra vez. Aparece la florista y empieza otra vez la pesadilla. Te digo la mejor manera de librarse de esta pesadilla, empieza a andar y no mires atrás. Señoras, déjenlos en paz, que hablen y que tomen sus propias decisiones. Y quizás se reconcilien y vuelvan a... ¡Cállese, Seifi! Vale. Señor Kemal, que Dios le colme de paciencia. Me vuelvo a mi trabajo, porque como pueden ver, aquí ya no me queda nada más que hacer. Perdona, ¿por qué le deseas paciencia al señor Kemal? Nuestra relación terminó hace mucho tiempo, ahora solo somos buenos amigos. Ya, Aydan. Entonces, señor Kemal, enhorabuena, se ha librado por los pelos. ¡Grosera como todos los de esa familia! Aydan. Dime, ¿por qué le has ocultado nuestra relación a Ifer? Es que, ¿quieres darle ventaja al enemigo? Lo que haría ella es ir a contárselo a Serkan inmediatamente, debo decírselo yo, Kemal. Oh, señor Aydan, no exagere, ¿la señora Ifer no es nuestra amiga? Seifi, cállate, te metes en todo. Está bien. Aydan, si quieres, vuelve a casa a Estambul y descansa un poco, ¿eh? ¿Y tú qué vas a hacer? Yo me voy a quedar hasta que le cuentes la verdad a Serkan, a Ifer y a todos los demás. No pienso moverme de aquí. Ya lo ha visto. Está decidido. Vámonos. Para, Kemal. Señor Kemal. Kemal, espera, por favor. Un segundo, señor Kemal. Déjate hacerme correr detrás de ti. Tengo una reunión por videoconferencia. De acuerdo. Ve a esa reunión. Pero, entiéndelo, la situación es muy complicada para mí. Sí, esto es muy difícil para ella, debe comprenderlo. Kemal. Esa florista ha vuelto a aparecer en nuestra vida. No sé lo que voy a hacer. Ahora no quiero contarle a todo el mundo lo de nuestra relación, tienes que entenderlo. No entiendo que no se te pase tu ira hacia ella. Esa cólera sigue dentro de ti. Y no desaparecerá. No debió abandonar a Serkan. Hasta donde yo sé, él dijo que se fuera. ¿Qué culpa tiene ella? Lo dijo, pero su corazón decía lo contrario. Estuvo a las puertas de la muerte tras la marcha de Eda, no salió de casa durante meses, ni dejó entrar a nadie en su vida. Lo siento, pero no le perdonaré lo que hizo. Dejemos ya ese tema. Esos tiempos se fueron y espero que no vuelvan. Ojalá. No quiero que te disgustes por eso. Pero, ¿no es hora ya de construir nuestra propia vida? Tienes razón. Llego tarde a mi reunión. Vale. Con el día que hace, ¿quién querría ir a una reunión? Venga, vamos. Este hotel es estupendo. ¿En qué se diferencia de nuestra casa? En nada, no he dicho nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo frente a mí a la mujer más inteligente de la alta sociedad o esto es un sueño? Muchas gracias por el cumplido, querida. Lo mismo digo. Denise Coljay, nos conocimos en un baile de la asociación. Me acuerdo de usted por su hijo. No se me va de la cabeza. ¿Por Serkan? El señor Serkan es un hombre tan interesante que el tiempo vuela estando a su lado. Tiene éxito, es inteligente y muy atractivo. Por supuesto. Vaya, perdone. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que deberíamos invitarla a visitar a Serkan, Denise. Me encantaría. Pero ya nos veremos durante un tiempo en el hotel. ¿Durante un tiempo? No se lo ha dicho. Se va a encargar personalmente del proyecto de renovación. Se quedará aquí. Ah, va a trabajar en este hotel con la florista. Esto es lo que nos faltaba, ¿verdad? Creo que dice, sí. Esto se sale de madre, estamos acabados. Quédese usted también, si quiere. Espere, quiero hacernos un selfie juntos. No podemos, no podemos quedarnos, tiene una razón, tenemos que irnos. Déjamelo a mí, tú posa para el selfie, que salgas guapo. Sí, eso, tenemos que salir guapos. Yo me encargo de esto, tranquilo. ¿Estás segura? Sí. Ah, por cierto, Denise, no me gustó la habitación en la que me alojé anoche. Oh, ¿y por qué? Por todo, las cortinas, las colchas, desde las alfombras hasta los pomos de las puertas. Está pasado de moda. Ay, ¿y a usted también se lo parece? A mí tampoco me gusta nada. No, no, tranquila, yo misma me encargaré de transformar el interior del hotel. ¿Lo dice en serio? Señora Aidan, para mí sería un honor. Mañana podemos empezar a elegir tejidos. Ay, claro que sí, el equipo Volat me va a decorar el hotel, es genial. Usted disfrute y hablaremos de esto más tarde, ¿vale? No olvide etiquetarnos en su selfie. Por supuesto. No digas tonterías. Ya tenemos una razón para quedarnos, vamos a decorar este hotel. ¿No creerías que se lo iba a poner tan fácil a la florista y a su insolente familia? Te aseguro que los voy a vigilar. Me temía que era por eso, ya ha funcionado. ¿Hay caballos por aquí? Son mis pensamientos cuando tengo una idea. Serán buenas ideas, pero suenan como un caballo. ¿Qué tratas de hacer, Serkan? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada, a organizar mi vida de forma tan minimalista como tú. ¿Tú, Serkan, una vida minimalista? ¿Por qué no? ¿A quién quieres engañar? ¿Qué hace aquí un adicto al trabajo como tú, Serkan? Ya sé cuál es el problema. ¿Cuál es mi problema? Tu ego, tu enorme ego. Es tan grande que te impide vivir como una persona normal. Y te repatea que te haya olvidado. ¿Cómo he podido olvidarme de ti? ¿Eda superar a Serkan Bolat? Sí, Eda Gildis ha olvidado a Serkan Bolat. Ya lo creo. Te he olvidado. Ahí tienes la respuesta. Ahora ya puedes marcharte. En realidad he decidido quedarme un poco más. No puedes. Sí, puedo. No puedes. Claro que sí. Que no. Tienes que irte, Serkan. Me quedo. Voy a volver loca. Voy a perder la cabeza. De verdad. ¿Qué ha pasado? Seamos sinceros entre nosotros, Eda. ¿Qué ha pasado? Exacto. Mira, Eda, si te da miedo trabajar conmigo, lo entiendo. Yo no soy una empleada tuya. Soy mi propia jefa, ¿entendido? Y no tengo necesidad de trabajar contigo, ¿no? Realizo mi propio proyecto. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Lárgate. Me quedo. Esto no me gusta nada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Acabamos de llegar. Ni siquiera nos hemos sentado un rato y ya te has puesto a trabajar otra vez. Y ahora te vas. Venimos por trabajo, Engin. Espera. ¿Qué? ¿Quién es? La señora Elif. La señora Elif. Exacto. Hola. ¿Cómo está, señora Elif? Hola, Piril. Acabo de hablar con Serkan y dice que no se va. Porque se ha vuelto loco, señora Elif. Él mismo me dijo que ya no le interesaba. Pero en cuanto vio su edificio, se le cruzaron los cables. Yo tampoco lo entiendo. Hola. Hola, Engin. Debes volver al trabajo, ¿vale? Te necesito. Tú vuelve, por favor. No hay más remedio. No, no voy a volver. Olvídalo. Cuido al niño en casa. Vuelve tú y ponte a trabajar. ¿No dice que el trabajo es lo más importante? Pues, ¿por qué no se va? Usted no se preocupe, señora Elif. Le cargaré tanto de trabajo que no podrá moverse. No sé qué es lo que intenta conseguir. ¿Qué intentas conseguir? Tengo que encontrar la manera de pasar más tiempo con ella. Encontraré la manera de hacer que se vaya. ¿No había terminado? Había terminado. Se cansó de decirlo él mismo. El edificio se había terminado. No, no ha terminado. Todavía siente algo. En serio, lo percibo. ¿Qué? Venga ya. Se ha vuelto loco. Sí, lo sé. Ella no puede olvidarme, Engin. Le olvidé. Sí, acabó. Ya pasó de él. Se terminó. Me voy. ¿Quién es la señora Elif? Luego te lo cuento, si no llegaré tarde. Adiós. Elif, Elif, Elif. Buenos días. Estoy buscando a Serkan Bolat. ¿Sabes si está por aquí cerca? Espero que no. Si te ve con esa mancha, te echará la bronca. Ya. Quería dar una buena impresión el primer día de trabajo. Voy a ser becaria en Art Life. Yo antes trabajaba allí. De verdad, vaya. ¿Y podrías darme algún consejo? Corre. ¿Cómo? Da la vuelta y corre. Si aprecias tu vida, huye. Ya me lo agradecerás en el futuro. Es que yo... Sí, ya lo sé. Tienes un gran sueño, ¿verdad? Porque Serkan Bolat es un arquitecto famoso y es un honor trabajar para él. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Pina. ¿Sabes qué, Pina? No le des la mano porque él te cogerá todo el brazo, te deslumbrará, te adormecerá el cerebro y luego se apoderará por completo de tu vida. Si le pides que se quede, no se queda. Si le pides que se vaya, no se va. Los pájaros ni siquiera huelan si no le está permiso. Y créeme, es muy listo y despiadado. Tiene la sangre fría como un asesino en serie. Un cruel asesino en serie. Ya está. Eso es todo. ¿Pina? Ah. Serkan, ¿qué hay? Ven aquí. Te he echado mucho de menos. Yo también a ti. ¿Ya os conocéis? Ella es la señorita Eda. ¿Eda? Pina, es mi prima, viene del extranjero, pero este verano va a estar de prácticas conmigo. Será mi asistente. Kerem, buenos días, ven aquí. Kerem es mi asistente y Pina será la tuya, así que hagamos una cosa. Dejemos que Kerem y Pina se conozcan. Así no tendremos que comunicarnos entre nosotros, pero es lo mejor, ¿no te parece? Lo resolveremos a través de ellos. A partir de ahora nos comunicaremos a través de vosotros, así nosotros ya no tendremos que estar en contacto. Perfecto. Adelante, Kerem. Adelante, Pina. Hemos tenido un mal comienzo. ¿Y si empezamos de nuevo? Soy Pina. Mis manos están sucias, princesa. Que te diviertas. ¿Otra vez con eso? Eres una persona muy irritante. Espero que irás. Si seguimos corriendo, así caeré muerta. Ahora va y se esconde en su coche. ¿Dónde está mi bizcochito? ¿Dónde se habrá metido que no la encuentro? Aquí, te encontré. Me has encontrado enseguida. Sí, deberías haberte escondido mejor, pequeña. Sí, será muy difícil decírselo. A menos. Solo diré con una carta, claro. Escucha, cariño, no te muevas de aquí, ¿vale? Volveré en dos minutos. Como abras la boca, te quedarás inhalado. ¿Me has oído? Dos minutos. No, no estoy hablando de eso. No me refiero a eso. ¿Por qué siguen sin entenderlo? Es muy fácil. ¿Qué les pasa? ¿Cuántas veces tengo que escribirlo? No, no lo hagas. Siempre igual. Vaya. Tú otra vez. ¿Qué estás haciendo aquí? Jugando al escondite. ¿Qué pasa? Que estás en mi coche. Y tu coche sigue estando aquí. No le hago nada. ¿Por qué nunca hay nadie contigo? ¿Quieres hacer el favor? Ah, mira, aquí está tu padre. Escóndete en su coche. Vamos, sal. Fuera, fuera. No pises los asientos. Vete con tu papá, por favor. Vamos. No, él no es mi papá. Él es Bubá. ¿Lo entiendes? ¿Pero qué dices? Papá, Bubá, está confusa. A su edad todos los niños le están. Ve con papá. Pero no importa, porque es hija mía. Yo la di a luz. Esperé casi un año y la di a luz. ¿Estabas jugando? Muy bien, Melo. Suele pasearse por aquí. ¿Qué tal si nos hacemos una foto? Hay una luz perfecta. Ya vale. Por Dios, qué harto estoy de este rollo opuesto, de verdad. Cállate, todos nos sentimos igual. Dame otro beso, amor mío. Melo, me vas a ahogar. Melo, ¿qué estás haciendo? Si algún día tienes un marido, lo estrangularás. Ten cuidado. ¿Estás bien? No me merezco que me digas esas cosas. Solo me esforzaba. Y para nada. Yo también sé hacer arroz, pero no como este. ¿Cómo lo hace? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Por supuesto que sí. ¡Ah, qué mal! Te estaba buscando. Estás aquí, pero... ¡Ay, Fer también está! Buen provecho, señor Kemal. Por cierto, es usted un auténtico gourmet. Y sus platos muy refinados. Que le aproveche. Eres un auténtico gourmet. Uy, desde luego, mira que es atrevida. No ha dicho nada, Aidan. Me da igual. No he venido aquí por ella. Todas esas personas me sobran. Vengo porque tengo una buena noticia. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado otro trabajo? Por favor, Kemal, para y escúchame. En este instante, sentada frente a ti, hay una mujer fuerte, inteligente y hermosa que lucha por salvar su relación. ¿Cómo? Espera. ¿Se lo has dicho a Serkan? Bueno, no a la cara, pero he escrito una carta y la he dejado en su coche. No puedo creerlo. Ven aquí. Bueno, tranquilo. Por fin, levanta. Espera, ¿qué estás haciendo? Esto es fantástico. Espera, que no se van a ver. Estate quieto. ¿Y qué pasa? Que nos vean. Una vez que Serkan lo sepa, lo podrán saber todos. Pues sí, si lo sabe mi hijo, que se enteren todos. Ven aquí. Pero no nos expongamos ante ojos envidiosos ni ante ninguna gourmet. Está bien. Vamos a la playa, ¿verdad? Es increíble. Espera un momento. Madre mía, me cuesta creerlo. Ya era hora. A ver, espera, cuéntame. Dime qué le has escrito. Pues le he dicho... Por Dios, Melo, ¿qué te pasa? ¿No puedes tener un poco más de cuidado? Lo siento mucho, señora Aidan. Tenía mucha prisa. Bueno, pues no te retrasaremos. Toma. Eso, vámonos. Venga. Que vaya bien. ¿Qué le has escrito? Pues le he dicho, hijo mío. Ya, eso. ¡Ay, Fer! Ven aquí. ¿Qué pasa? Fíjate, ¿sabes qué es? Sí, sé qué es. ¿Qué? Un sobre, eso es. Es que no ves lo que hay escrito. ¿De qué estás hablando? Ah. ¿Para Serkan? Sí. ¿Y eso? Eda le ha escrito, supongo. No puede ser. ¿Le habla de Kiras en esta carta? No lo sé, no la he leído. No sé qué hay escrito. La he encontrado en el coche de Serkan. He podido cogerla antes de que la viera. Si no, estaríamos perdidas. Un segundo, espera. Tenemos que ir a ver a Eda. Tenemos que preguntarle a ella. ¿Pero cómo ha podido hacerlo tan deprisa? No lo sé. Vamos a verla. ¿A qué estamos esperando? No tengo ni idea. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Oye, Burak, ¿dónde está Eda? ¿La has visto? Sí, estaba hablando con ella. Ahora está con la dueña. Ay, esa mujer no la deja en paz. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Eh, sí, no... Bueno, podemos manejarlo nosotras. Oye, Melo, acompáñame al almacén a colocar los productos que han llegado. Sí, maridito. Jefe. Mi marido es el jefe. Tú eres el jefazo. Un gran jefe. Anda, tira. ¡Qué lugar tan ruidoso! Ya se ha ido. Ahora vuelve. Para, pequeño. Me va a doler la cabeza. Lo siento mucho, señora. Señora, ¿acaso parezco tan mayor, Seifi? Es la hija de Melo, ¿verdad? Sí, es su hija de tal palo, tal astilla. ¿Te apetece una fresa, cariño? Soy alérgica a las fresas. Oh, bueno. Oye, no me has dicho cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Aydan. Aydan Bolat. ¿Eres la madre de Serkan Bolat? Ay, qué lista es esta niña. Pues sí. Pues deberías enseñarle modales. Dile a tu madre que te ponga otra ropa. Tu madre debería aprender eso también. No puedes ir con esa pinta. Mi mamá es la mejor del mundo. Es su nada. ¡Ay, Kiraz! Ahí viene. ¡Cariño! Kiraz, ¿qué estás haciendo? No molestes a la gente. Vamos, ven. Qué va, no molesta. Déjala que se quede. Estamos charlando. ¿No deberías peinar un poco a tu hija? A ella le gusta, sí. Y detesta que se metan en sus asuntos. Kiraz, ¿se te han caído las horquillas? Te pongo otras. Venga. Vamos dentro. Venga, venga, venga. Si es que... Si no puedes cuidarlos, no los tengas. Oh, señora Aydan, es una niña pequeña. No se enfade con ella. Relájase y disfrute. La, 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 está siempre igual. Ay, mi amorcito, ya está aquí mi angelito. Eres mi tesoro. Escúchame, Kiraz, no salgas ahí fuera. Quédate jugando aquí dentro, ¿vale? Y no comas helado, ni te muevas de aquí. Venga. Venga, cielo. Ay. Es como estar sentada sobre una bomba de relojería. No me quito el estrés ni en la cocina. Bueno, quizá mientras nosotras tratamos de lidiar con esto, Aydan se lo ha dicho a Serkan. ¿Recibiste mi carta? Kiraz, es tu hija. Para, cállate. Espera. Tenemos que ir a solucionar este asunto, ¿de acuerdo? Tú crees que debemos hablar con ella. Vamos a solucionarlo. Oye, jefe, tenemos que ir a ver a Aydan urgentemente. Puedes quedarte solo un rato, ¿verdad? Sí, no hay problema. ¿Te dejamos a Kiraz? Vale, yo me encargo. Muy bien, hasta ahora. Vamos, dámela.